Su permiso, Presidente. Adelante. Estamos hoy ante un proceso completamente lleno de anomalías. Primero, tuvimos un Parlamento abierto en la Comisión de Presupuesto que celebramos, por supuesto, pero que sin embargo no hay ni una sola adición en este dictamen que atienda a las necesidades planteadas en el Parlamento abierto que tuvimos cinco días en esta Comisión. Y mucho menos atiende a cada una de las opiniones que envió cada una de las comisiones que forma parte de este Congreso. En efecto, hoy tenemos el mayor presupuesto histórico para los mexicanos, pero por desgracia no es para mitigar los efectos negativos de la pandemia y mucho menos para dar algunos resultados favorables en materia económica. Hoy tenemos un presupuesto completamente centralista, un presupuesto lesivo completamente para la ciudadanía. Acción Nacional votará en contra porque este dictamen, este presupuesto no atiende a los niños con cáncer, porque no hay un presupuesto digno para las quimioterapias, tratamientos y medicamentos y dejan en el abandono a los padres de familia que con muchas necesidades atienden a sus hijos. Tampoco estamos a favor porque abandonan a las mujeres trabajadoras que tienen la necesidad de dejar a sus hijos en un lugar seguro y ustedes cancelaron el programa de estancias infantiles. Vamos a votar en contra porque en este presupuesto no hay una partida que atienda las necesidades médicas, medicamentos y tratamientos porque no le quieren dar recursos al Seguro Popular. También estamos en contra porque en materia económica no le quieren dar a los millones de mexicanos que por desgracia cayeron en desempleo durante la pandemia, un seguro de desempleo que pudiera mitigar los estragos económicos que están viviendo día a día los mexicanos. Tampoco estamos a favor porque no le están dando al sector productivo de nuestro país los mecanismos para resurgir y dar nuevamente empleos. Tampoco estamos a favor porque acaban con el espíritu federalista, el espíritu que deben atender para dar recursos a municipios y a estados, sobre todo para atender en materia de seguridad, que hoy, por cierto, la ola de violencia en este gobierno ha alcanzado más de 100 mil muertos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y los municipios y los estados se quedan sin recursos para atender en materia de seguridad. Hoy ustedes quieren aprobar aquí un presupuesto que solamente atiende a la voluntad de un caudillo. Ustedes solamente quieren seguir en el capricho de las mega obras. Que quede claro y que quede constancia. Acción Nacional no le apuesta a la cancelación de las obras. Le apostamos a las prioridades, atender a las necesidades de los mexicanos. Le apostamos que se reasignen los recursos de manera favorable para atender las necesidades básicas de cada una de las personas. Hablan de austeridad, pero en este presupuesto se están dando más de 700 mil millones de crecimiento en gasto operativo en los ramos administrativos de cada una de las dependencias. De eso no estamos hablando. Eso no es austeridad. También hablan de un gasto social histórico de 3.4 billones de pesos. Este gasto no ha atendido las necesidades básicas de pobreza. Hoy el Coneval nos dice que en su gobierno han crecido y hay 3.8 millones de nuevos pobres atribuibles a este gobierno. Queremos que se atiendan las prioridades en materia de federalismo. Queremos que se atiendan las necesidades en materia de reactivación económica. Queremos también impulso y empoderamiento de las mujeres y queremos una política social y de salud que verdaderamente atienda a los mexicanos. Aquí no vemos de ninguna forma un presupuesto que atienda a las prioridades urgentes. Vemos solamente el centralismo de un presupuesto que atiende caprichos de la oficina de la presidencia. Por supuesto que el recorte que hacen de 8 mil millones de pesos y que reasignan a vacunas estamos de acuerdo, incluso con el tema de apoyo a personas con discapacidad. En donde no estamos de acuerdo es en el apoyo a fertilizantes. 2.700 millones de pesos a un programa que no va a atender los problemas del campo. A un programa que ha sido auditado y ha sido observado por la Auditoría Superior de la Federación y hay un desfalco y corrupción de más de 3.800 millones de pesos y ahí les quieren seguir inyectando dinero. Miren, para terminar, ustedes se pueden ir hoy con una victoria a sus espaldas. Una victoria pírrica. Una victoria que no atiende las necesidades de México. Concluya, diputado. Nosotros nos vamos con la cara en alto. Nos vamos con el deber cumplido de escuchar a los cientos y miles de mexicanos. Muchas gracias, presidente.